Roberto, me llama la atención, teníamos tiempo, nos poníamos de respaldo la foto de la sede del Tribunal Supremo de Justicia aquí en Caracas. Cuéntame por qué la pones hoy. 25 de octubre de 2024. Se están cumpliendo hoy dos años exactos desde que estuvimos en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en la sala constitucional, presentando una demanda por intereses colectivos en el caso del grupo BOD, Banco Occidental de Descuento, en la cual como que el caso de Curazado arrancó con más velocidad. ¿En qué sentido? No obstante, la ley del Tribunal, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece los lapsos para pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la demanda. Dos años. Pero ¿cuánto tiempo tenía el Tribunal en la sala? Cinco días, cinco días, cinco días. Y hoy estamos cumpliendo dos años. Dos años. Entonces, ¿esa una demanda recuerda contra determinadas personas? Claro, ahí lo importante y los temas que aquí hemos, digamos, desarrollado y bien vale la pena, como tú señalas, recapitular y recordar. Claro, claro. El grupo que conforma el grupo financiero BOD. Como concepto de grupo reconocido así, incluso por la propia autoridad bancaria financiera. Tienen una responsabilidad general, lo que sería el levantamiento del vero corporativo conjuntamente con sus accionistas hasta que llegue a la persona natural que, digamos, ostenta la titularidad de las acciones. Sí, correcto. Por eso es que la demanda era dirigida al Banco Occidental de Descuento, a cartera de inversiones venezolanas y a Víctor José de Jesús Vargas y Rauquín, en persona que es el último tenedor accionario y propietario del grupo. Bueno, pasó, por supuesto. Recuerda que cuando lo presentamos la primera vez no existía o no teníamos acceso. Se sabía porque se había mencionado la la el documento mediante el cual se ceden unas carteras al Banco Nacional de Crédito. Correcto. Es la compraventa. Y bueno, de manera sobrevenida llegó una persona, nos hizo llegar el documento, lo pudimos buscar y se consignó. Entonces la importancia aquí es ver cómo esta cantidad de elementos lo que hacen es evidencian aún más no solamente el concepto de grupo, no solamente ese concepto de responsabilidad amplia, sino cómo así se ha dilatado la justicia. Hemos pedido medidas cautelares, por supuesto, no ha habido ningún tipo de pronunciamiento, pero veamos entonces qué es lo que puede pasar con otras acreencias en otras jurisdicciones distintas a la venezolana, dependiendo de cómo se resuelvan allá. Caso evidente, el del Banco de Lorinoco, que ya bastante hemos hablado de él. Claro, pero si en todo caso se reafirma la concepción de que esto constituye un grupo económico financiero, es evidente que si nos niegan los intereses por jurisdicciones externas, porque sus leyes, caso curazado, dicen que una empresa en quiebra, en este caso el Banco de Lorinoco en curazado, no se genera interés, podemos buscar ese cobro de intereses en Venezuela, siempre y cuando proceda el levantamiento del vero corporativo. Importante también es tener en cuenta que aquí nos está, digamos, demandando el cumplimiento de un contrato de naturaleza mercantil. Aquí lo que tenemos es un grupo de personas que como tal tienen intereses colectivos, ellos conforman esa colectividad porque tienen esa relación jurídica similar respecto de el demandado. No es una acción mercantil en el sentido que se oponen las mismas defensas, las mismas excepciones. Aquí es más hacia el tema del hecho ilícito que lo hemos perfectamente desarrollado. Por eso es que se puede solicitar una responsabilidad que trascienda aquellas propias de acciones de naturaleza concursal. En otras jurisdicciones, verbigracia, estamos hablando del tema de curazado. Claro, nosotros seguimos pendientes. Nosotros le recordamos que todo aquel que quiera adherirse a esa demanda que está plenamente, está en vigencia en la sala constitucional, pueden hacerlo, lo pueden hacer inclusive a través de su abogado, haciéndose parte en el juicio, en el expediente, o pueden hacerse sumándose a nosotros. Este es un esfuerzo que hay que mantenerlo, hay que seguirlo, hay que insistir y persistir. Nosotros cada vez más, pues tenemos mayores argumentos, mayores elementos en el sentido como van los juicios en el exterior, en otras jurisdicciones. Hacia allá apuntamos y queremos contar con ustedes. Nosotros vamos a seguir, vamos a insistir, vamos a persistir en todas estas actuaciones. Ello no obstante de las resultas que puedan surgir en las distintas jurisdicciones. Porque recordemos que mencionamos curazado porque sigamos la más movida actual. Pero también está Panamá, está también República Dominicana, Antigua y Barbuda. Sabemos que esta va a aglutinar por el que aquí fue que se generó el hecho ilícito. Ergo, la competencia es aquí. Hemos hablado incluso sobre la determinación de la competencia. El caso de la princesa Bofremón viene a relucir a los fines de determinar de que, mira, cualquier pretensión de internacionalidad como excepción a la admisibilidad de la demanda, decae absolutamente. Claro, inclusive seguir cómo va la liquidación que está ocurriendo con el Banco Occidental de Descuento, el BOD en Venezuela. En Venezuela hubo una compra, como ustedes bien saben y les hemos comentado, una compra-venta de carteras entre el BNC, Banco Nacional de Crédito, y el Banco Occidental de Crédito, en el cual, de descuento, el BOD, perdón, en el cual se vendieron activos y pasivos, etcétera. Y nosotros estamos vigilando sobre eso. Siempre hemos cuestionado que no se hizo valer la condición de grupo económico financiero que arrastraba a los bancos de afuera. Quedaron en el aire más de 12.000 depositantes, en su inmensa mayoría venezolano, producto de los cuatro bancos que cayeron simultáneamente en crisis en el año 2019. y en el año 2019. Sí, básicamente ese es el año, digamos, puntual. Estamos nosotros en esto. Seguimos adelante. Aquí lo importante, y nuevamente, ese documento de cesión de carteras tiene unas particularidades que luego vamos a hablar en un capítulo aparte, porque creo que hay unos detalles bien interesantes y otras responsabilidades adicionales a las que se han advertido para este caso particular. Claro, claro, es que todo eso hay que darle una profundidad jurídica dentro del contexto y desarrollo de definiciones o aceptaciones hechas aquí y afuera. Bueno, son dos años cuando la ley disponía que la sala tenía cinco días para pronunciarse sobre la admisibilidad o no. Insistiremos de manera regular. Estamos revisando el expediente de manera regular. Hay otros abogados que también están revisando el expediente. Claro, claro, se han adherido varios profesionales más en defensa de sus defendidos, de sus representados, y a eso los invitamos. Súmense, es interesante, haga valer su presencia, participe de esto, exiga a la justicia que se pronunce, que no deje pasar las cosas. Esto es un cuarto oscuro. Hoy los revelados son inmediatos, reveles. Ese es todo lo que se creen. Y nuevamente, todos los escritos relacionados a este caso, con sus argumentos, con sus fundamentos, pueden perfectamente descargar en el enlace que ponemos a su disposición. Así es. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego.